Señor Vera, ya sabemos o se llega información de cómo se puede llamar esa ley de amnistía. ¿Lo sabe usted o no? Bueno, algo hay rumorología por ahí, hay dos nombres que son verdaderamente verosímiles. Dicen que puede llamarse la ley del reencuentro. ¿Qué le parece a usted que una amnistía donde a unos delincuentes, a unos malvesadores que han dado un golpe de Estado, directamente se vayan de rositas a casa, se llame la ley del reencuentro? ¿La ley del reencuentro entre qué? ¿Entre criminales? Porque no tendría otro nombre. Sí, sí, los malvesados dirán de encuentro entre delincuentes, ¿no? Unos y otros. Bueno, no sé, es evidente que ellos no le van a llamar ley de amnistía, eso está claro desde el primer momento, tiene que buscarse otro nombre, más bien en todas cosas porque aquí se va a producir algo que es absolutamente insólito, ¿no? En la democracia española, igual, pues no sé, en casi todo el mundo, que es que se va a amnistiar a alguien que ni siquiera ha sido juzgado, ¿no? Que ni siquiera ha comparecido entre la justicia, que es el caso de Puigdemont y los que le acompañan. Bueno, entonces, bueno, las amnistías siempre se producen sobre personas que, bueno, pues están en la cárcel, han sido juzgadas, han sido condenadas. No, no, aquí se va a amnistiar a alguien que en principio, en principio, en principio puede decir esta persona y los que estén con él puede decir que tiene derecho a la presunción de inocencia. Y es verdad, porque mientras no se muestre lo contrario, todo el mundo tiene el derecho a la presunción de inocencia. Bueno, pues aún así, siendo un presuntamente inocente, que en fin, que da una risa, porque evidentemente no lo es, pues le van a amnistiar. Bueno, es tal el embrollo que están organizando, porque me empiezan a comentar que, bueno, ¿por qué hablan ustedes de amnistías? Y evidentemente todavía no estamos en eso. Bueno, no nos quieran engañar, ¿no? Estamos en eso y ustedes no tienen más que avanzado. Y como dicen los de Esquerra Republicana, están en los temas técnicos. Y el domingo, el señor Ortúzar, en el acto multitudinario del partido que hace todos los años, dijo, ahora es la hora. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que este es el momento, si quieren pescar aquello que están intentando pescar desde hace mucho tiempo, pero que no lo consiguen, ¿no? Que es el reconocimiento como nación, etcétera, etcétera. Y porque saben que la ley de amnistía en realidad es la antesala para un cambio de régimen. Alguien puede decir, ¿cómo un cambio de régimen? No sea usted bárbaro. ¿Qué barbaridades puede decir? Sí, eso que están pretendiendo ellos, un cambio de régimen, porque de lo que se trata es de pasar del estado en el que estamos, sin reformar la Constitución, pues al estado plurinacional, al que hacía mención el Endakari Urkullu no hace demasiado tiempo, y que permitiría un reconocimiento de las nacionalidades históricas como naciones dentro del Estado español, pero con todos los derechos a aquello que consideren oportuno. Es decir, a separarse de España si lo consideran oportuno. Lo que pasa es que en principio habrían pactado. Bueno, tenemos el derecho a reconocer que nos podemos separar, pero no vamos a ejercer ese derecho. Bueno, en toda esta historia es en la que están. Claro, como es tan complicado, pues siempre puede surgir algún problema de última hora. Es posible que surja. Lo que pasa es que ellos saben que es la única oportunidad que tienen para poder conseguir aquello que ansían después de tanto tiempo. Esto dice Hortúzar, es decir, ahora es la hora. Y si no es ahora, pues a lo mejor resulta que no es nunca. Y por eso es muy posible que el señor Sánchez, si no se le ponen dificultades añadidas, que podría ser, por ejemplo, dentro del Grupo Socialista, dentro del Partido Socialista, pues es muy posible que consiga una vez más aquello que quiere, que es en este caso seguir en la Moncloa casi de por vida.